Buenos días, yo soy Eusebio. Buenos días, soy Alberto. Y vamos a hablar de Gustavo Adolfo Becker. Somos de segundo FP Básica. En el índice tenemos, vamos a hablar sobre la poesía romántica, contexto histórico y cultural, biografía, características de estilo, características de sobra literaria, sus obras más importantes, material gráfico y bibliografía. Contexto histórico y cultural. El romanticismo es un movimiento artístico e intelectual que se introduce a finales del siglo XVIII. Surge en el Reino Unido, pero se consolida oficialmente en Alemania. Nace como relación contra el neoclasicismo y los principios de la ilustración y supone la exaltación de la libertad y una evasión y un romper con las imposiciones. En España el romanticismo es más tardío, que se impone en 1810 y está relacionado con la evolución cultural y política. Queremos hablar sobre su biografía de Becker. Nació en Sevilla el 8 de febrero de 1836. Perdía a su padre en 1841 y al año siguiente perdía a su madre. Él y sus seis hermanos estuvieron con su tía. Aunque sigue estudios de pintura, se inclina por la literatura. En 1854 marcha a Madrid. Y en 1857 a Becker aparecen los síntomas de la tuberculosis. En 1861 se casa con Casta Esteban y tuvieron tres hijos. En 1870 en septiembre muere su hermano. A mediados de diciembre muere Gustavo Adolfo el día 22. Él dijo que si es posible publicar mis versos. Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo. Salieron en 1871 en dos volúmenes, a los que se les añadieron otros escritos en siguientes ediciones. Una característica de profundo romanticismo que lo colocaba en sus obras son los temas del amor, traición, venganza y la mujer es la inspiración. En sus poemas utilizaban las estrofas y composiciones de su inspiración. Se hace frecuente el uso de versos en decasílabos y extasílabos combinados. Y su lenguaje es bastante sencillo. Su estilo es romanticismo subjetivo, apasionado y melancólico. Utiliza el lenguaje de un modo tímidamente metafólico. Que anticipa algunos recursos del simbolismo. Su expresión es fiesta y su estilo lleno es producto de su meditación. Las descripciones líricas del paisaje corresponden con los estados de ánimo del poeta, como también armoniza leer el plano de la realidad con la fantasía. Una de sus obras más importantes es la leyenda. El caudillo de las manos rioja roja. La huelga del combate. La cruz del diablo. La huelga del oro. El monte de la ánima. Los ojos verdes. Maese Pérez, el organismo. Creer en Dios. Y esta es una de sus poesías más importantes. Aquí tenemos varias imágenes de las rimas de Becker. Y dos links para tener información. Y a continuación... Y esta es la primera fila que hemos utilizado para hacer trabajo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.